Atentos a la última hora de Messi, ya que hay varias informaciones que han salido de último minuto. Empezamos por una información del medio The Athletic que llega desde Estados Unidos. Lo comentemos en el vídeo anterior, el Inter de Miami está cogiendo posiciones y se ha adelantado al Alidal y también al FC Barcelona. Y es que los dueños están llevando directamente las negociaciones en persona y han realizado una oferta también involucrando a la vez a la MLS americana. Y es que además de ofrecerle un salario a Leo Messi, tanto como decimos la MLS como también Apple le ofrecen una parte de los ingresos que tengan por nuevos suscriptores. Y no solo ellos sino que también Adidas que ha firmado un contrato de 6 años con la MLS y que lleva ligada a la Liga Americana desde 1996. También de Adidas, Messi recibiría una parte de los ingresos extra que tenga por su participación en la MLS americana. Todos cuentan que las audiencias de la MLS se dispararían con la llegada de Leo Messi a Estados Unidos. Y es que además de ofrecerle todo esto a Leo Messi, también está la posibilidad de que compre una franquicia de la MLS cuando se retire. Y ahora vamos con la noticia de Albert Masnow en el diario Sport. Y es que Leo Messi habría intentado encontrar cualquier fórmula, tanto con la MLS americana, en concreto con el Inter de Miami y también con Arabia, para poder jugar un año con el FC Barcelona. La idea de Messi era la de jugar este próximo año con el Barcelona y luego llegar ya sea a Arabia o a la MLS americana, pero ha recibido la negativa de las dos partes. Tanto el Alidal como el Inter de Miami lo quieren de forma inmediata en sus filas. Por tanto Messi tendrá que elegir dos opciones, una o ir directamente al FC Barcelona y así seguir en el fútbol del más alto nivel o ir a otra liga como puede ser la saudí o la americana. Pero la opción del Barcelona, aunque aún está vigente, parece bastante difícil y más después de las palabras de Marc Tarradas, delegado y representante de la liga en Latinoamérica. Ojo a sus palabras, como todos sabemos, el Barça venía con un límite bastante ajustado, pero los últimos cambios a nivel deportivo han hecho que se haya rebajado ese límite salarial y que haya podido inscribir a los jugadores que tenían que renovar, como Gabi y Ronald Araujo, por ejemplo. Pero aún no tiene la capacidad salarial de contratar a Messi. Eso después de que jugadores como Jordi Alba, Sergio Busquets y Gerard Piqué con fichas altas hayan salido del club. Todo el mundo del fútbol está en vilo por saber cuál es el próximo destino de Leo Messi. Y más después de la última noticia que ha dado un giro inesperado a la situación. Bien, empezamos por la noticia del mundo deportivo en la que asegura que ha habido un cambio en esa pugna, en esa lucha que hay entre tres equipos para hacerse con los servicios de Leo Messi de cara a la próxima temporada 23-24. Ayer estábamos hablando de la reunión entre Joan Laporta, presidente del Barcelona, y Jorge Messi, padre representante del jugador y unas declaraciones de este último en las que aseguraba que Messi quería volver a Can Barça. La cosa se ponía muy de cara para el Barcelona y más teniendo en cuenta que ayer mismo precisamente obtuvo el ok de la liga a su plan de viabilidad que a la vez facilita la opción del Barcelona de hacerle una oferta concreta al argentino, aunque en Can Barça aún tienen que hacer ventas para que cuadren los números. Pues bien, hoy el rotativo mundo deportivo asegura que el Inter de Miami, presidido por el exjugador inglés David Beckham, se ha adelantado en la carrera por el futbolista al propio FC Barcelona y al Al-Hilal. Ahora mismo, según dicha información, el equipo estadounidense sería el que más posibilidades tiene de contratar a Messi. Por su parte, en Arabia no dan por perdido ni mucho menos a Leo Messi y quieren que llegue a Arabia tras hacerlo Karim Benzema. El plan de Lal y Lal era el de anunciar la llegada de Messi el 6 de junio, pero como no ha podido ser, Ahora el plan B es el de anunciar su fichaje una vez que Leo Messi cierre la temporada con la convocatoria actual que tiene con Argentina y los dos partidos que tiene contra Australia y Indonesia. Mientras tanto, según afirma en este caso el diario Sport, el FC Barcelona tiene previsto hacerle muy pronto una oferta formal a Leo Messi, ya que tiene el plan de viabilidad aprobado por la Liga, aunque a la vez no podrá darle ninguna garantía a Leo Messi de que va a poder ser inscrito al 100%, ya que las ventas de jugadores no computan hasta que no se formalicen y por tanto los ingresos previstos por contratos de patrocinio tampoco lo pueden hacer. Mientras tanto, el tiempo corre y Leo Messi y su familia no quiere esperar mucho tiempo y no quiere que pase lo que sucedió en 2021 en su salida del Barcelona que esperó hasta agosto para finalmente no poder formalizarse su continuidad en Can Barça. Mientras tanto, Xavi Hernández desde Japón también se ha referido a la situación por la que está pasando Messi y ojo a las palabras, está la situación en manos del presidente y del padre de Leo, por tanto, veremos, veremos cómo acaba pero finalmente la sartén por el mango la tiene Leo, así lo asegura Xavi Hernández. Bueno, atentos a las últimas informaciones sobre el futuro de Leo Messi ya que vienen horas clave en su futuro. Bueno, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la decisión inminente que va a tomar Leo Messi y en concreto vamos a hablar de unas declaraciones de un corresponsal de Gijantes en las que habla con todo lujo de detalles de las declaraciones de Jorge Messi pero no las declaraciones del representante del jugador hechas después de la reunión con Laporta sino por la noche a la salida de un restaurante muy conocido de la ciudad de Barcelona y es que este corresponsal asegura que Leo Messi está cansado de la situación que actualmente está viviendo con el futuro incierto y después de dos años de sufrimiento en París con toda la prensa y gran parte de la afición en contra quiere acabar con todo esto y quiere saber su futuro lo antes posible ya que aparte del posible regreso a Barcelona tiene abiertas dos vías más las de la MLS americana con el Inter de Miami y Arabia Saudí y es que aparte de estar cansado está anímicamente mal así lo confirmaron en Gijantes después de hablar con el propio Jorge Messi aún están en la familia con la incertidumbre de saber si finalmente se va a dar el regreso a Barcelona o no pero si de Messi dependiera incluso jugaría gratis en el FC Barcelona de todas maneras cuando tenga la decisión aseguran que lo hará oficial en un comunicado en redes sociales Messi dará a conocer por tanto su deseo a través de dicho comunicado Jorge Messi reconoce a la vez que es difícil a día de hoy la vuelta de Messi a Barcelona pero no por un tema estrictamente económico sino por la imposibilidad de fichar al jugador por parte del club recordemos que la liga está muy encima de todo esto aunque el club ya tiene oficialmente el ok de la liga a su plan de viabilidad a nivel deportivo Messi encara este final de temporada con la vista puesta en la selección argentina después de haber dejado atrás ya su etapa en el Paris Saint Germain